Vamos a ver en esta ocasión la partida que jugaron Kato Masao, 9 dan profesional, y Fugisawa Suko, o Fugisawa Hideyuki, 9 dan profesional, el 24 de diciembre de 1989, disputando la tercera ronda del 37º Torneo NHK, o Copa NHK, una televisión japonesa. El Fuseki está siendo relativamente sencillo. Las negras cogen una mitad del tablero, y las blancas la otra mitad. Esta jugada, la número 17, es la primera incursión de negras en la zona de influencia blanca. Negras no tienen espacio para estabilizarse, y juegan 23 para salir al centro. Bueno, ahora tenemos ya imágenes de la propia televisión NHK grabadas en 1989, con un vídeo VHS. Los comentarios están en japonés, lo realizan esta pareja. Desgraciadamente, no he tenido ocasión de buscar un traductor. Pero, a mi nivel, realizaré comentarios básicos para que la partida se entienda y sea útil para aprender algo más de este fascinante juego que es el gol. Esa última jugada de negras intenta buscar puntos de corte. Están comentando que esa variante deja a negras la entrada en Sansan. Bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es otra posibilidad, era otra posibilidad para blanco, perdón, para negro Pero parece que queda peor, la que ha hecho Fugisawa, paredes que es mejor Entrega una piedra, pero ahora juega Atari y tiene el grupo casi estabilizado Aún debe ganar ese ko, que blanco fuerza Este es un estiramiento elegante, coge influencia en el centro y amenaza capturar esa piedra blanca Que blanco estira para defenderla Negro vuelve a tomar el ko, estamos en una lucha de ko 10秒 20秒 25秒 Negro entrega dos piedras, pero toma definitivamente el ko y su grupo queda estabilizado Hay que tener en cuenta que era la zona de influencia blanca Y el grupo negro ha conseguido vivir Blanco juega por abajo, hace una extensión Que además previene una extensión de minas Y esta última jugada es muy grande Juega en punto 4-3, haciendo una zona de influencia para las negras y posible territorio muy grande Esa es pari Esa es cuando había padecoco de divulgaciones Pero el rio lo colo ¿Cuando a lo que ha llegado? Echido ¿Cuando a las domains? Esa es muy grande Yo creo que tiene el rio A resistencia Ceundo Esa es muy grande Me ceete Estaba Nada ¿Cuando a la otra ¿EH? ¿Cuando a la nuestra ¿Cuando a tu vez? ¿Cuando a tu vez? Ate como a tu y ¿Cuando a la nuestra ¿Cuando a tu vez? Sí ¿Cuando a tu. Esta jugada de blanco intenta penetrar en esa zona de influencia y a la vez delimita un mollo en el lateral izquierdo. Negro no responde, asoma por arriba, que también es grande, pero deja que blanco continúe haciendo influencia, aunque negro está haciendo territorio por la cuarta línea, lo cual es grande. Y ahora juega, yo sumino esa jugada de contacto, de prueba, para ver cómo blanco responde y ocupar esa zona del tablero que estaba desierta de piedras negras. Aquí están analizando otra variante, blanco fuera sólido, pero permite a negro. Vivir en la esquina, aunque sea pequeño, pero vive. Blanco juega de esa forma para defender lo que va a ser su territorio. Y deja que blanco viva sin problemas. Antes de vivir, negro juega de esa forma para reducir, intentar penetrar en todo eso que ya parece territorio blanco. En el blanco contesta, negro atari, y ahora viene a hacer los dos ojos para vivir. Sí, claro. Así que hay que dejar de estar ahí. Bien, claro. Bueno, es decir que el rito es un rito, que no tiene el trito, pero la cara no tiene que jugarse. Es decir que el rito se puede dejar que jugarse la rito, pero la cara no tiene que jugarse. El rito es el rito, pero no tiene que jugarse. El blanco está también delimitando una zona en el lateral izquierdo y centro del tablero y ahora cierra con esa jugada, cierra la salida al grupo negro y efectivamente el mollo es grande Compensa bastante bien el mollo de negro en el lateral derecha 25秒 28秒 藤沢先生,また若い人,とても面倒を見ているんですね そうですね、そのおかげで若手が伸びている 日本だけじゃなくて、中国のイケトビ もう、要は地球全体に影響がありますよね ここに対するね でも、もろん僕らも影響されている 一人ですけどね 本当にそういう意味で、すごいですね 25秒 お! 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 ちょっと恥ずかしいというかね よく寄付を見ても、先生はすぐ、あ、勉強しているから分かる そうですね よく教えてますね 中国からもよく寄付が送られてきて、見てくださいという 寄付が送られてくるそうですね 20秒 いや、もう知らないことはやっぱりたくさん知ってますよね まあ、常にしたら当然そうなんですけどね えー 28秒 藤沢名誉規制、3回目の考慮時間に入りました 残り7分です まあ、こういうところの一手がね 大変な一手ですよね まあ、ここに切った場合、この図ではこうなるんですよ あ、もうこちら抜きではなくて、こちらですか はい で、まあ、中を打てば、まんぬきとしてね、とばれて ここ もう、お手伝いになっちゃうんです こちらの一緒に、こちらの一緒に… こちらの一緒に、こちらの一緒に… そうね、これはね、連続がなってますからね はい ですから、ここの突破は、今限定ね その3つの枝立ちを見る方が、あれなんですよね はい ただ、すぐうまくいかない場合は、ちょっと、損ですからね、これもね あ、あ、あ、あ、あ、あ Esa es otra posibilidad Finalmente ha jugado Y deja esa piedra como allí Ahí estamos viendo la partida Blanco debe ir a tomar las dos piedras Pero negro ha jugado una piedra extra Y ahora un Atari también extra Dejando esas dos piedras Como allí en el centro del tablero Que pueden ser de apoyo para el futuro No hay jamás 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 En aquella época se podía fumar, no había problemas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Y ahora juegan solidamente cerrando el territorio en el lateral derecho. La última jugada de blanco es importante, negro que casi, blanco no castreó la piedra, estira, negro bloquea, blanco hace nudo de bambú, no hace falta tomar la piedra, aún, bueno ahí se le había escapado la piedra a Fukishawa y Kato se la ha dado. Esa última jugada de negras está muy en armonía con el resto de la posición. Blanco presiona, negro defiende en el lateral inferior. 20秒 Blanco o doblejane Negro corta, dando atari, blanco defiende, y ahora es turno de negras, esa piedra blanca queda captura, y ahora es un poco más de 10 minutos, y ahora es un poco más de 10 minutos, y ahora es un poco más de 10 minutos, Blanco con la queima, penetrando en la zona de influencia negra. Blanco defiende esa zona con esa extensión que es bastante sólida e impide la entrada de Blanco. Esta última jugada de Blanco está delimitando muchos puntos de territorio en el centro, aprovechando la pared que tiene abajo. Aquí están mirando distintas posibilidades para negro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el centro es un nudo de bambú, mantiene conectadas todas sus piedras. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 20秒 25秒 28秒 6回 de cobre時間 en 4分 Difique ¿Diese esta parte? Tuve una tarjeta muy grande. Pero tuve una tarjeta muy grande. ¿No? ¿Cómo? Pues bueno, pero no es así como si la he rechazo. Por ejemplo, como si esta en la parte de aquí. Aquí en este punto. Si le he rechazo a punto, ¿por qué la he rechazo? Por ejemplo, cuando la he rechazo, de vez que no se la rechazo. Como se la rechazo. El peligro que hay para negar El peligro que hay para negar El peligro que hay para negar Y ahora están entrando en juego las dos piedras que se jugaron tiempo atrás Y que dejaron allí El peligro que hay para negar Y como decía está utilizando esas dos piedras que se jugaron antes Que restan libertades a las blancas Esta es una lucha de blanco para defender su territorio Y de negras para entrar el máximo posible El peligro que hay para negar Y de negras Es una lucha compleja Y probablemente ambos jugadores están analizando muchas variantes Y de negras Están también siendo utilizadas las dos piedras muertas de negro en la parte superior Puesto que ahora puede dar Atari Y de negras Y de negras En la esquina superior izquierda También es un movimiento muy grande Y de negras 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 Esto es lo que ha ocurrido en la partida Y de negras Y de negras Y de negras Pero el blanco Y de negras 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 Ahora, nos ha gustado el 9 de la hora de la coerera. Nosotros nos hagan un poco. Eso es muy complicado. No, 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 no. ¿Cómo se puede darle? ¿Cómo se puede darle? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 A partir de ahora comienza el final de juego, yo sé, son movimientos muy precisos Teniendo en cuenta lo ajustado que va la partida, son decisivos para el resultado final Qu quiero 하니까 ¿Qué pasa si lo llamarse? ¿Colem는지. ¿Qué pasa si aquest tiene? ¿Que, ¿qué pasa si esto tiene? Ah, si te hay cosas así. ¿Qué pasa si el Alison tiene un nombre? ¿Qué pasa si el Az murillo? ¿Qué pasa si tiene un lugar? ¿Qué pasa si el euro? ¿Qué pasa si el estado de la arena de la arena de la arena? ¿Qué pasa si el enorme? Las negras consideran que este movimiento es más grande que defender las dos piedras de abajo. ¡Gracias! ¿Qué es lo que se ha quedado en la parte de 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 la parte? ¿Qué es lo que se ha quedado en la parte de la parte? ¿Qué es lo que se ha quedado en la parte de la parte de la parte? ¿Qué es lo que se ha quedado en la parte de 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 la parte? 10秒 ¿No, lo que es brillante? Non, si es brillante Ah, sí, sí Sí, sí Un poco de sabor Aquí hay algo ¿No tiene aquí? 25秒 28秒 黒 7-2 10秒 20秒 1,2,3,4 白 13-11 黒 12-11 10秒 白 13-10 10秒 20秒 25秒 20 黒 12-10 10秒 コミは黒はっきり出せるわけですね中央が10目以上できたんですね 12目が13目ですよね13目以来 今抜いたところはちょっと寄せがきそうなんですよ ちょっと放り込む数字があるんですよね 放り込んでトントンっていうことです そうそうあの旅行みたいなね はい 10秒 20秒 1,2,3,4,5 白 10-11 黒 16-11 黒 16-11 10秒 10秒 20秒 1,2,3 白 8-2 10秒 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 今のところに放り込まれます 黒 16-11 取られてしまってということで次ですか 10秒 10秒 当て込む手が大きいかな なんだ 左隅かな ここに打っている手が 20秒 なんか大きそうですね 1,2,3,4,5,6 白 12-4 黒 16-11 黒 16-15 当て 10秒 10秒 20秒 1,2,3 3,4,5,6 後ろ 15-14 つなぎ 黒 2-4 今のところですね 非常に大きかったと思いますよ これでね攻め取りになりますからね 10秒 はれますかというか 20秒 4,1,2,3,4 1,2,3,4 前のところ 4,4の中 9 2,4の中 9 黒 3,4の中 9 6,4の中 9 黒 3,9 6,5の中 9 6,4の中 9 ¡Hané! ¡Shiro! ¡1-7! ¡Shiro! ¡8-1! ¡Hané! ¡10 vio! ¡Shiro! ¡Shiro! ¡9-1! ¡Osaé! ¡Shiro! ¡7-1! ¡Túna! ¡10 vio! ¡Shiro! ¡14-7! ¡Shiro! ¡12-7! ¡10 vio! ¡20 vio! ¡1, 2, 3, 4! ¡5, 6! ¡Shiro! ¡11-19! ¡Shiro! ¡13-19! ¡2幕取り! ¡10 vio! ¡20 vio! ¡1, 2! ¡3, 4, 5! ¡3, 4, 5! ¡Shiro! ¡14-9! ¡Shiro! ¡14-9! ¡Shiro! ¡15-12! ¡10 vio! 20秒 1,2,3,4,5,6 白 14-12 黒 15-10 黒 15-10 黒 10秒 黒 20秒 黒 1,2,3,4,5 白 13-13 黒 13-15 白 13-14 黒 16-4 黒 16-4 黒 16-4 黒 16-4 黒 16-7 黒 15-10 黒 16-7 黒 16-8 ¿Puede que es un poco un poco más de estropeño? ¿Puede que es un poco más de estropeño? Es un poco más de estropeño. ¡Es un poco más de estropeño! ¡Siro! ¡1-15! ¡Terminando un poco bien! ¡10秒! ¡20秒! ¡ Dakos, ¡1-19! ¡Siro, ¡1-n-17! ¡Siro, ¡17-2! Sí. El colorado es 7-11. 10 segundos. 20秒 1,2,3,4,5 白 6-10 黒 16-4 10秒 白 2-10 黒 1-16 白 6-10 どのくらいの差なんでしょう 結構細かい絵が細かいんですか 黒 1-4 白 4-9 黒 6-10 10秒 白 1-10 黒 1-15 白 0-3 黒 1-6 白 4-7 黒 5-10 黒 5-10 黒 5-10 黒 5-10 黒5-10 黒1-5 黒5-10 黒5-赤 黒 14-11 10秒 白 13-12 10秒 黒 12-13 白 12-14 黒 11-13 白 11-14 黒 12-9 繋ぎ 10秒 白 15-15 黒 11-4 白 11-3 黒 11-5 白 15-16 黒 15-17 白 14-10 黒 13-6 黒 15-17 黒 11-重 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? No, no. ¡Pero que se puede hacerle! ¡Pero que se puede hacerle a la parte! ¿Pero hacerle esto? ¡Pero hacerle esto! ¡Pero hacerle esto! Bueno, si se le descanza, como si se le descanza. Si, se le descanza a la esta. Sonido. Sonido de blanco piso. Sonido de blanco con el arroz. ¿Quién es el delojo? Y luego le descanza. Sonido de blanco. y en tan grande en su plan mi té no era te lo que es que es diferente a la nuestra osa y te lo que nos va a tener con ne a no teatro o no ya te y bien y por lo bueno no y por eso un poco de 3 y nada que me da un poco y , ¿sus no yo? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. No. No 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 y ya no 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 entonces ahora ahora para el es que esto es截 o da tomo la ma sus ¿Muchas? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, así que… Bueno, así que… ¿iz esta como botón? ¿iz esta como botón? ¿iz esta como botón? ¿Por qué no puede crecer? ¿En serio? ¿Por qué ha hecho el movimiento que tiene una guía ¿Por qué ha hecho es un movimiento? ¿Por qué no puede decir? Conocliecada es vale en el problema Rosteo es un movimiento que tiene un movimiento Si siempre tiene un movimiento ¿Por qué ha hecho el movimiento? Cuadra es un movimiento ¿Por qué no puede decir? ¡Ya! El menos puede que no te sirva, hay No, no nadie ¡Ok! ¡No! No hay ¡Salvo a nuestraesis! En mi padre, ¿verdad? Sí, hay que verlo. ¿Qué tiene que ver? Ah, ¿verdad? ¿Pues tengo que verlo? No, ¿verdad? ¿Pues tengo que verlo? Sí, es mejor. ¡Suscríbete! 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 No, ser visible sempre. ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí.